Los alumnos de Ingeniería Industrial en la EINA han hecho frente a la incertidumbre del futuro con sus proyectos emergentes 2022, un conjunto de trabajos pensados para resolver necesidades del siglo XXI que ahora pueden admirarse en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. 15 proyectos que engloban todos esos valores, el de la innovación, el de la creatividad, el del trabajo en grupo, pero siempre abocados a ese perfil del usuario final, a quién van destinados esos bienes, esos prototipos, esos nuevos diseños que queremos poner al servicio de la sociedad, que es el ciudadano. Desde un juguete interactivo para mascotas, pasando por un amplificador de audio y hasta una silla de ruedas para personas sin hogar, proyectos que buscan reconfigurar nuestra relación con los productos más cotidianos y explotar la tecnología para satisfacer necesidades. Ahora estamos empezando a salir de la pandemia, pero estamos metiéndonos en una crisis económica y social y política, geopolítica descomunal y no está muy claro qué deparará el futuro. Pero veréis que hemos incluido un pequeño manifiesto en la entrada de la exposición diciendo que los tiempos son complicados, pero desde el pensamiento de diseño estamos acostumbrados precisamente a interpretar las dificultades como oportunidades para proponer cambios y por medio de la innovación y la creatividad construir cosas que funcionen mejor. Una innovadora muestra que prueba la necesidad de considerar la ingeniería de diseño como un espacio formativo de referencia en el entorno universitario y que estará abierta al público hasta el próximo 17 de septiembre.